Amigos, como siempre, bienvenidos a este su espacio deportivo. Hablemos del equipo nacional y es que la selección mexicana de fútbol sufrió una dura derrota ante Honduras en la CONCACAF Nations League y necesita más que un milagro para que pueda darle la vuelta al resultado adverso en el estadio Nemesio 10. Así es que luego de que terminara el partido en San Pedro Sula, los aficionados comenzaron a lanzar botellas de cerveza que estaban en lata en el Estadio General Francisco Morazán. Una de esas latas le cayó en la cabeza al entrenador mexicano Javier Aguirre, que se acercó a saludar a Reinaldo Rueda, el director técnico de Honduras, y en ese instante una botella le pegó durísimo en la cabeza. Después el entrenador se acercó con los médicos del tricolor para que le ayudaran a parar el sangrado y bueno, fue un asunto muy penoso. Es necesario destacar que el estadio General Francisco Morazán hubo venta de cervezas en lata y pues se desató la bronca en las tribunas. Las agresiones hacia el entrenador empezaron desde el primer tiempo, aficionados no desaprovecharon la oportunidad de arrojarle cosas desde las gradas y al final terminó con esta penosa situación, con un sangrado muy fuerte en la cabeza del vasco Javier Aguirre. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerde también que tenemos nuestra página en internet, 12news.com, diagonal español, con toda la información de la comunidad y por supuesto también de los deportes. Yo deseo que tengan un excelente inicio de semana y nos reencontramos la próxima aquí a través de 12news Deportes.